La educación es un fenómeno complejo con múltiples aristas para su comprensión. Partiendo de esto, la directora del Instituto de Investigación en Educación de la UCR, Jacqueline García, menciona varios aspectos del sistema educativo que deben ser atendidos y que fueron pospuestos a raíz de la pandemia. Yo creo que ahora es necesario realizar una investigación evaluativa profunda sobre el impacto de la pandemia en el sistema educativo. En esta investigación evaluativa yo creo que se debe pensar a futuro, o sea, saber en qué situación estamos, dónde fuimos impactados, dónde están los procesos que fueron realmente significativos. Con esto creo que algo que tampoco podemos perder de vista porque sabemos que la pandemia evidenció la falta de inequidad. Necesitamos entonces trabajar hacia el fortalecimiento de la equidad y la inclusión social. Pero además de esto, hay otro elemento central, la formación profesional de los y las futuras docentes. Costa Rica necesita docentes formados integralmente y con muchas habilidades para atender las necesidades del estudiantado. Así lo afirma Wilfredo Gonzaga, director de la Escuela de Formación Docente de la UCR. La historia de la educación es muy importante que el docente la conozca para contextualizarla en el presente y en el futuro. El docente tiene que tener un conocimiento teórico muy sólido como pedagógico de lo que va a enseñar. Además de tener claros los procesos, qué se debe seguir para enseñar las diferentes asignaturas. O sea, debe tener una claridad en cuanto a la mediación pedagógica. Gonzaga apuntó además que los docentes tienen un reto a considerar y es el impacto psicológico y emocional que dejó la pandemia en el estudiantado, visión que comparte con la vicedecana de la facultad. Tenemos muy claro que hay elementos educativos propiamente de aprendizaje que los conocemos a lo largo del tiempo, ¿verdad? Sabemos que hay, independientemente de las circunstancias, temas como lectoescritura, como idioma, la matemática, ¿verdad? Pero que hoy en día hay un factor psicológico que también hay que trabajar muy fuerte. La pandemia nos ha dejado muchísimos elementos que van más hacia el área emocional, ¿verdad? Que necesitamos hacerle frente. Ante este panorama, la Universidad de Costa Rica se compromete a ser parte de las estrategias y a ser un agente propulsor de política pública que impacte positivamente en el sector educación. Es necesario también y consideramos desde la facultad de educación que unir esfuerzos va a ser un gran apoyo a la solución que Costa Rica necesita en esta materia. Y sin duda alguna, hacemos un llamado a crear en conjunto una agenda nacional de educación donde podamos proponer a las autoridades aquellos elementos que son significativos y sin duda alguna, pues también nosotros seguir contribuyendo con la formación de profesionales de educación de calidad.